Hoy vamos, ¿no? no sé vivir que no le gustan cuando era que yo le gustó a ella le gustan los malandros, se nota y a mí me gusta verla fumando monta a ella le gustan los malandros, que chamapas de pelón tatuado y fumado a ella le gusta la vida loca, haciendo el amor contigo fumando monta a ella le gustan los malandros, que chamapas de pelón tatuado y fumado a ella le gusta la vida loca, haciendo el amor contigo fumando monta a ella le gusta que le dame al gato, que se amasizó el gato y se la pase bien chato a ella le gusta que le hable por el lado fin, que le diga que está bien buena cuando camine a ella le gusta la vida loca, que chamapas de pelón tatuado y fumado monta a ella le gustan los malandros, que mi madre no va a todos viniendo para mí tenemos que estar córperos bien ¿qué onda bandas? esta es el buen límite de mujeres inmortas con todas las manos y se pita tu alcohol bien tiempas 藍 ¡cuando no! ¡cuando no! no muy bien yo no prometo No comprometo amor, ni me comprometo No me gusta faltarnos el respeto Cada vez que no me encuentro ahí Ella quiere más de lo que querí No prometo amor, ni me comprometo No me gusta faltarnos el respeto Cuando a tu mano te has escalado Pero no le he gustado Y hoy si no tengo un solo conmigo Ya no me he contado No llamo porque le gusta lo que le hago No quita la niña pa' ver si no quita Cuando ella pregunta por ti A veces no es por ti Pero tú no te quita con los pocos que yo la vi Ella prefiere que me quita lo que también Y yo cerrando el cuerpo con el humo fumando A ella le gustan los manos Que pide a mí de remando Pasar una noche a sol, arrastrando y un palo Y ella quiere más de lo que le di No comprometo amor, ni me comprometo Vamos a soltarnos el respeto No me gusta faltarnos el respeto No me gusta gust've inores No me gusta faltarnos el respeto con la invitación tú solita me buscas cuando quieres y no se me pongan si a nosotros yo soy tu compañero en la noche de tus papeles pero no podemos jugar a hacer el viernes con lo que quieras con el sabor con el coco caliente con el frío y el calor cuando por ti no te pones de buen humor y cuando tú vas a quedar en la noche de sabor por ti a la vez que no me encuentro ahí ella quiere más de lo que le di no prometo amor y me comprometo vamos a faltarnos en el respeto a la vez que no me encuentro ahí ella quiere más de lo que le di no prometo amor y me comprometo vamos a faltarnos en el respeto a la vez no me enfrentando no me enfrenta no me enfrenta a la vez a la vez a la vez con la vez me me ¡Gracias! 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 Nomás de contigo, una buena vota de contigo, nomás de tu forma son mi amigo. Nomás de contigo, una buena vota de contigo. 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 No, 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 no. Ella me conoce, no ando con mamada. Reláctate mamita de una pulmada. Ella no contigo, no te pasa nada. Cuando estás conmigo, no te pasa nada. Ella me conoce, no ando con mamada. Reláctate mamita de una pulmada. Ella me conoce, no te pasa nada. Esa es una que viene a una pulmada. Ella me conoce, no te pasa nada. Ella me conoce. Ella me conoce. A mí me gusta de bolitas, a mí tengo lo que necesitas A su tipo que no ocupa esta caldita Contigo a la primera me voy, haciendo otra aventura Con el solo de hoy